Música Hey que onda bienvenidos a que bonito Chihuahua, mi nombre es ella Martínez y el día de hoy nos encontramos en Distrito 1 Distrito 1 es el complejo de uso mixto más visionario de la ciudad de Chihuahua, ubicado sobre el periférico de la juventud donde se vive un estilo de vida inigualable y que hoy en día se ha posicionado como los mejores lugares para vivir, trabajar y disfrutar Además es la zona de Chihuahua más exclusiva donde se encuentran las marcas de alta calidad y prestigio, los edificios corporativos más modernos a nivel internacional, su vivienda vertical de vanguardia, los mejores lugares huelmes, una gran oferta hotelera, espacios de entretenimiento de alto nivel y la mejor gastronomía de la ciudad Tómate el tiempo de venir y relajarte mientras contemplas la arquitectura contemporánea y disfrutas de una gran variedad de actividades Uno de los principales atractivos es que seguirá construyendo hacia el futuro para seguir siendo un lugar de encuentro resaltando eventos diferentes y únicos bajo dos pilares principales, seguridad y entretenimiento Haciendo que tu experiencia en Distrito 1 sea completamente única ¿Sabías que Distrito 1 está revolucionando y marcando una tendencia en Chihuahua? Teniendo una visión hacia el futuro con una infraestructura moderna y vanguardista, actualmente se desarrolla el Activity Park, un parque central donde podrás disfrutar y conectar con la naturaleza Un escenario para conciertos y eventos y próximamente el edificio más alto e imponente de Distrito 1 Te voy a dar 5 razones por las cuales tienes que venir a visitar Distrito 1 Razón número 1. Visita Cinemex Platinum, disfruta de los estrenos, la comodidad y servicio Número 2. Juega y diviértete en los centros de entretenimiento, videojuegos, realidad virtual y boliche Número 3. Para los pequeños, una área de juegos infantiles y un paseo tranquilo y relajante en la Plaza de Artes Razón número 4. Chows en vivo como el Movie Park, exposiciones, conciertos y eventos de todo tipo Y por último, razón número 5. Ven y disfruta de los mejores restaurantes y comidas gourmet para toda ocasión Conócelo, lo que buscas está aquí. No esperes más, ya que Distrito 1 es tu mejor opción También, ven y tómate fotos para tus redes sociales, ya que Distrito 1 pone a tu disposición diversos spots para fotos Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en el próximo video. Bye Ah, y no olvides seguir la página oficial de Distrito 1 para que te enteres de todas sus actividades, eventos, aperturas y promociones Recuerda, Hashtag Seu Recuerda, Hashtag Seu